Música Si hablamos de la producción de fluentes de un feedlot, tenemos que tener en cuenta, antes de diseñar el resto de las instalaciones del feedlot, como corrales, comederos, calles de alimentación, es diseñar el lugar donde van a ir los fluentes. Por supuesto que la ubicación y el tamaño de las lagunas de captura, de sedimentación de los fluentes, va a estar de acuerdo al tamaño del feedlot y también a la producción de fluentes. En parte, nosotros vamos a poder controlar la producción de fluentes, por ejemplo, de una forma directa, es a través de la dieta que le demos. O sea, dietas que tengan un contenido ajustado de proteína, van a producir menores pérdidas en contenidos de proteína en sus efluentes. Lo que no vamos a poder es eliminar la producción de fluentes. Entonces vamos a tener que diseñar un sistema que capture la mayor proporción posible de los mismos sin que haya pérdidas hacia el ambiente. Entonces, por supuesto, todo el sistema de colección de los efluentes tiene que estar perfectamente impermeabilizado. También tenemos que tener condiciones de considerar si hay una cercanía a un centro poblado. Y algo muy interesante que podemos hacer es tratar de reutilizar los efluentes que pueden utilizarse en forma conveniente a través de utilizarlos como fertilizantes. Se pueden utilizar para fertilizar algún cultivo de sorgo maíz que no se utilice en utilización directa por parte de los animales, sino que se coseche el forraje. Entonces, o sea, siempre tenemos que tratar de evitar que las pérdidas de efluentes sean mínimas. Estamos trabajando en el INTA tratando de cuantificar las pérdidas de efluentes porque lo que tenemos son datos especialmente de otros países, pero no está cuantificado el impacto de las pérdidas por efluentes en nuestros sistemas de producción.